Buenas y bienvenidos a un vídeo más del coleccionista de juguetes. Hoy seguiremos con la expansión de mixtos pandaria o encontrados en estos mapas. En este caso, ya sí que se dispara a los juguetes y veremos bastantes más que en otros vídeos, así que será quizás algo largo. Intentaremos que no sea muy pesado, pero es que son muchos. Más o menos serán unos 70 juguetes los que veremos en este vídeo, comenzando como casi siempre con los vendedores. Comenzamos con el primero del vídeo, el controlador de zorrocóptero, que podremos comprar tras completar la misión de matar 15 zorros en esta zona de Valle de los Cuatro Vientos. Por mil monedas de oro se lo podremos comprar a Sally Chispira, instructora de ingeniería. Al usarlo durante 40 segundos controlaremos este pequeño drone con el que podremos movernos libremente por el aire. Otro objeto que nos venderá también, por la misma suma de oro, es el juguete llamado Venado Apilable, que con un minuto de tiempo de reutilización invocaremos un venado durante dos minutos y, si hay alguno cerca, lo apilará hacia arriba. No tiene ninguna utilidad, pero será otro más para añadirlo a nuestra colección. Siguiendo con el mismo map-up, ahora nos dirigiremos al Alcor, donde tras desbloquear a los labradores podremos comprar la Mesa Volteable, a Nam Zarpaferrea, maestro de despensa por 40 marcas Zarpaferrea. Estos tokens especiales los obtendremos con las misiones diarias del Alcor, de cocina, y tras comprarlo obtendremos este juguete. Al usarlo tiraremos con furio una mesa con 5 minutos de tiempo de reutilización. Y como último de vendedores básicos, nos queda el incensario de Agonía Eterna, comprado al portavoz Gulán por 1000 monedas intemporales, que sacaremos fácilmente en esta zona, la isla intemporal. Una vez lo usemos, seremos hostiles con todos los jugadores, incluidos los de nuestra facción, y tras darles el golpe de gracia, ganaremos monedas sangrientas, que nos valdrán con este vendedor y para algunos logros. Aún así, si usamos el juramento de vigía del fuego, tendremos el mismo efecto, pero sin ser hostiles con los de nuestra facción. Visto esto, pasamos a los juguetes de vendedores, pero que sí nos pedirán reputación. Comenzando con el anillo Nimbo, comprado por oro a San Escamarroja, cuidadora de dragones al llegar a la reputación de venerado con la orden del dragón Nimbo. Con 10 minutos de tiempo de reutilización, si tenemos una mascota que vuelve invocada, saldrá un anillo de humo que atravesará de lado a lado. La siguiente es la balsa de pesca de pescador, comprada por Oroana Paget en Espesuracra Sarang, tras su ira venerado con los pescadores. Al usarla, requiriendo pesca de pandaria, podremos estar sobre el agua y pescar sin problemas de hundirnos. Muy útil, por ejemplo, en Draenor o Legión, para variar diarias de pesca, reputaciones de pescadores o farmear algunos objetos que pueden dar con la profesión de pesca. Continuamos con más con el espantapájaros Pandaren, comprado por oro a Gina Zarpa Fangosa, en el Valle de los Cuatro Vientos, tras llegar a venerado con los labradores. Con 5 minutos de tiempo de reutilización, invocaremos, pues eso, un espantapájaros que a veces atraerá la atención de algún cuervo. Otro de los juguetes que nos venderán aquí es el kit de cuchillos de Gin Ji, solo con la reputación de exaltado con los labradores. Una vez tengamos cualquier cadáver cerca, del tamaño que sea, si usamos estos cuchillos, lo trocearemos en carne pequeña enseguida. Un juguete solo estético, básicamente. Y como último de reputación, tenemos el medallón del Defensor Celestial, comprado al tejedor de niebla Ku, vendedor de tesoros perdidos de Xiao Hao, en la isla intemporal, tras llegar a venerado con el emperador Xiao Hao por mil monedas intemporales. Es un disfraz que, tras usarlo y durante 15 minutos, tendremos la apariencia de un Defensor Celestial Pandaren, pudiendo luchar sin que se elimine. Si nuestra raza no es Pandaren, con este juguete lo seremos durante un breve tiempo. Con estos, pasamos a los paseos en el tiempo de Mistok Pandaria, que cuando toca esa semana podremos comprar un par de juguetes más por distintivos del tiempo. Comenzamos con el primero, el cajón de cachorros adoptados, comprado a la tejedora de niebla Chia, por mil distintivos del tiempo. Al usarlo, invocaremos a cuatro cachorros adoptados que estarán jugueteando delante nuestro durante 10 minutos. No es nada más que un juguete estético de invocación, pero que a diferencia de otros de este tipo, durará mucho más. Y el segundo que tenemos es el lavadero de jacks portátil, comprado a la misma por 500 distintivos del tiempo. Para usarlo, deberemos montar sobre un jack y tras usar este juguete, ganaremos el efecto de jack mojado, haciendo un splash de agua, dejando nuestra montura reluciente y con brillos. Como todos los de paseos del tiempo, un juguete más para la colección que casi nunca usaremos. Y con estos, pasamos a los de botín, donde en Pandaria añadieron un grandísimo número de juguetes de enemigos poco comunes, algunos con probabilidades de 100% y otros de entre 10 y 20%, que diremos como probabilidad baja. Vamos a verlos además divididos por zonas. Comenzamos por las estepas de Tom Long, con el único de este sitio, Collar APS, o Amigos para Siempre, que obtendremos como botín seguro de Empalagón, el vigía del corazón. Este juguete lo podemos usar con un compañero y durante 24 horas de juego, seremos pues eso, Amigos para Siempre el uno del otro, no pudiendo cancelar el efecto. Para los siguientes, iremos al Desierto del Pavor, donde tenemos 3 más. El primer juguete, la Pelota de Playa Hosen, obtenido del rare Ik Ik el Ágil, con una probabilidad baja. Al usarlo, ganaremos el disfraz más playero de Azeroth, con bañador y pala de arena, ganando el aura de holgazán de playa durante 10 minutos. Como la mayoría, podremos entrar en combate sin que se elimine el disfraz. El segundo juguete, el Reflejo Celeste de Aili, obtenido del rare del mismo nombre, Aili Reflejo Celeste, con una probabilidad también baja. Si lo usamos con cualquier jugador, obtendremos su apariencia y raza durante 10 minutos, pudiendo combatir sin problemas. Y el último de esta zona es el Sigilo de Guerrero Eterno, botín del rare Garlock, con una probabilidad baja. Este juguete, que solo podremos usar en Pandaria, nos restaurará vida y maná casi por completo durante 6 segundos. Y con estos terminaríamos esta zona. Pasamos ahora a Zimakun Lai, con el primer juguete, el Caparazón Endurecido, que sacaremos principalmente del rare Nessos el Oráculo, con una probabilidad baja, aunque también lo podremos obtener de las dos tortugas raras de la isla intemporal, pero con un drop todavía muchísimo más bajo. Si lo usamos con un objetivo, lo bajaremos de montura, pero ya no funciona. El siguiente juguete es la Caracola Agua Lejana, sacada como parte del botín de Zaya el Exiliado, en una probabilidad baja. Este juguete, al usarlo, podremos usar visión lejana y bombardear el sitio con gotas de agua durante medio minuto más o menos. La visión acuática la podremos usar hasta 1000 yardas, muy similar a la visión lejana de Chaman. La siguiente que tenemos es el Fragmento de Piedra de Arco, del botín con probabilidad baja de Havak. Al usarlo, este juguete nos convertirá en una estatua mogu, y seremos intergeteables, es decir, que nadie nos podrá seleccionar como objetivo durante 5 minutos, pudiendo cancelar el efecto cuando queramos. Y como último de esta zona del mapa, tenemos el lanzador de fuegos artificiales Pandaren, como parte del botín de Ahone la errante, en una probabilidad baja. Cuando lo usemos, durante 10 segundos, invocaremos un lanzador de madera que tirará fuegos artificiales automáticamente sin parar, desapareciendo tras este tiempo. Cambiamos al Valle de los Cuatro Vientos con el primer juguete del lugar, el cuerno de batalla obtenido del rare Pezuña Negra, con una probabilidad baja. Este juguete, si lo usamos, además de hacer sonar el cuerno de batalla, provocaremos a todos los enemigos cercanos a 40 metros, con nivel inferior a 100. El siguiente es el estandarte de batalla Saljin, botín con probabilidad baja del explorador de guerra Saljin. Al usarlo, un explorador atraerá la atención de todos los enemigos cercanos, mientras nos fundimos con las sombras, al estilo esfumarse de pícaro, pero que solo podremos usar en Pandaria. Y como último de zona, tenemos el talimán de pesca Pandaren Antiguo, que tendrá un 100% de probabilidades de salir, si hablamos con el pescador Pandaren Fantasmal. Es un juguete que no se aplica durante una hora una probabilidad de pescar peces extra en las zonas de Pandaria, por lo que su uso es bastante nulo a día de hoy. Cambiamos a más zonas con el Valle de la Flor Eterna y sus rares habituales. Comenzamos con la brújula de latón de Don Manporro, obtenida con el botín de Yorick Vistafilada, con una probabilidad baja. Al usarlo, durante 10 minutos nos disfrazaremos de Don Manporro, jefe de la mamorra de las minas de la muerte y clásicas, antes del cataclismo de la muerte y su remodelación. Como habitualmente, podremos luchar sin perder el disfraz y de vez en cuando dirá frases del NPC original. El siguiente es el Cáliz de Secretos, que sacaremos del rare Urgolax, con una probabilidad baja. Este juguete solo nos valdrá un jugador contra jugador, ya que cuando vayamos a dar el golpe de gracia, si lo usamos, nos transformaremos en Mogu durante unos instantes, sin más. Una forma de mofarse del contrario, básicamente. Seguimos con otro, con la esencia de la brisa, botín de probabilidad baja de Airan, la nube flotante, y que al usarlo solo en Pandaria, ganaremos un beneficio en el que los saltos llegarán más lejos durante 10 minutos. La siguiente, la joya acuática, otro objeto solo usable en Pandaria, la obtendremos con probabilidad baja de San Cazador de Olas, que nos permitirá nadar más rápido y respirar bajo el agua en este continente. Con efecto extra, tendremos la apariencia traslúcida acuosa mientras dure. Otro más, la piedra de ligación de Kang, del botín de Kang el ladrón de almas, con una probabilidad baja. Este juguete, al usarlo, ganaremos un beneficio algo extraño, mediante el cual cada vez que matemos un objetivo, este tendrá una probabilidad de acabar encerrado en piedra, ya sea de nivel bajo, alto o incluso jefes de banda. Además, tendremos una apariencia de color gris como de piedra mientras dure. Uno algo extraño en este mapa es el silbato útil de Wiki, un juguete de probabilidad baja tras derrotar al mayor Nanners, y que solo podremos usar en Pandaria. Al usarlo, invocaremos al pequeño Wiki, al que mandaremos a buscar cosas útiles que nos traerá tras dos horas, con algunos exiles de Pandaria, pociones y objetos grises. No estaba nada mal para la época, pero ahora tiene un uso prácticamente nulo. Continuamos con el tornado embotellado, botín del rare Kaltic la plaga, con una probabilidad baja. Al usarlo, saldremos varios metros por encima nuestro y ya, poco más hace este juguete. Y como último de la zona, la zampoña de Pandaria, de moldo el tuerto, con una probabilidad baja y que al usarla, todas las alimañas cercanas nos seguirán durante 15 minutos. Hasta aquí, como hemos comentado, todos estos rares que hemos visto son como probabilidad baja, es decir, entre el 10 y 20%, con lo cual es una baja media más o menos. Pero ahora vamos a ver los siguientes, que serán a partir de aquí, de probabilidad muy baja, o extremadamente baja, por debajo del 5%. Con ello, nos vamos a la isla intemporal. Y comenzamos con el cuerno cubierto de cenizas, obtenido del sumo sacerdote de hordos, con una probabilidad muy baja, como casi todas las de esta zona, por debajo del 5%, como hemos dicho. Si lo obtenemos, al usarlo y solo en la isla intemporal, nos moveremos rápidamente a lomos de un Mushan pellejo de ceniza, al 275% de velocidad extra durante 20 segundos. El siguiente juguete, las dagas de llama negra, sacadas del trío de campeones de la llama eterna, con una probabilidad muy baja. Una vez obtenidas, al usarlas, cambiaremos las apariencias de nuestras armas a dos dagas de brillo morado, iguales en apariencia a las cuchillas de alisra de tierras de fogón heroico, durante 10 minutos. Continuamos con el fogón eterno, que dará con una probabilidad realmente baja, el NPC Maestro Fogonero Eterno, y que al usarlo, crearemos un pequeño fogón donde podremos cocinar, muy parecido a las hogueras de la propia profesión de cocina. Tenemos la piedra pulida extraña, botín de gol ganar en una probabilidad muy baja o extremadamente baja de los hábitarriscos erosionados, que como hemos visto con la piedra de ligación de Kang, el efecto es el mismo. Cualquier ataque que mate a un objetivo, tendrá probabilidades de encerrarlo en piedra. Otro juguete que tenemos en esta zona es la rima del marinero perdido en el tiempo, con una probabilidad media tras invocar el barco aterrador Vazubius, en la isla intemporal. Al usarlo y durante 15 minutos, obtendremos la apariencia de su tripulación aterradora, es decir, seremos un fantasma pirata esquelético con sable, con brillo morado con el que podremos pelear sin problemas. Y acabando, tenemos la señal de advertencia, botín con una probabilidad muy baja de Yacurel Ordón, que tras usarlo dejaremos un pequeño cartel a nuestros pies. Al interactuar con él, podremos elegir bastantes frases y una vez elijamos una, el cartel tendrá ese mensaje para que todos lo vean. Y como último de la zona, tenemos el Yermo de Bisoño Maldito, que obtendremos del tesoro hundido tras el evento acuático de la batalla del Percebe. Con una probabilidad alta, obtendremos este disfraz de Hosen con Escafandra, que además de permitirnos respirar bajo el agua, aumentará nuestra velocidad de nado en 200%. Por desgracia, solo lo podremos usar en Pandaria. Y ya casi hemos acabado los de botín, nos quedarían solo dos más. El primero es para la mazmorra remodelada de Skolomance en esta expansión, con la bolsa de horrores de Krastinop, obtenida del rare Dr. Teolen Krastinop. Este NPC saldrá solo algunas veces, no todas ni mucho menos, tras acabar con tuerquesangre en esta mazmorra. Por suerte, si aparece, nos dará el juguete seguro. Al usarlo, y durante 10 minutos obtendremos la apariencia de este matasanos, con sus hachas ensangrentadas y todo, pudiendo usarlo en combate. Y la última de botín es la Concha de Gasterópodo, obtenida en la banda de solio de trueno de los gasterópodos, con una probabilidad extremadamente baja, y que al usarlo invocaremos esta mascota, que devorará todas las que haya activa pasando por encima de ellas. Con este grandísimo grupo visto, pasamos a los juguetes de misiones, que la mayoría, si hemos hecho estos mapas, los tendremos. Aún así, vamos a verlos todos. Comenzamos con las estepas de Tom Long, con la antorcha con Burente, recompensa de la misión Asfixia Celestial, que nos dará a la tiradora Ye, pidiéndonos quemar 10 cadáveres de a la Veloce Scorthy. Es un juguete que al usarlo sobre un cadáver aliado, le prenderemos fuego, muy útil o usado sobre todo en mazmorras o bandas, para mofarnos de nuestros compañeros. El siguiente de este mapa es el Arnés de Riendas, que iniciaremos en sillín azul con la misión Elección de Jack. En esta deberemos ir cogiendo Jacks hasta encontrar el apodado Maloliente, Furioso, Enfadado y Muy Malo, ya que el siguiente nos completará la misión. Al usarlo, invocaremos a Riendas, el Jack Malo, que estará varios segundos con nosotros y luego desaparecerá. Y como último de este mapa, tendremos el Totem de Armonía, que será nuestra recompensa tras entregarle la misión El Odio se apoderará de nosotros a Yalia Murmullo Sabio. Este Totem, al usarlo y durante un minuto, iluminará, entre comillas, la zona donde nos pongamos, que ya veremos que más que iluminar pone un auréola alrededor, pero que nos valdrá para la colección de juguetes. Seguimos el mapa un poco más abajo, al Desierto de Pavor, con el único juguete que tenemos aquí, el Caparazón de Gok-Lok, recompensa de la misión Promesa de Oro que iniciaremos con un rare del agua, el propio Gok-Lok, y que terminará entregándosela al jefe Rikitun. Este juguete, al usarlo, usaremos la versión de Warcraft del nacimiento de Venus, siendo nosotros la musa, entre comillas, y que durará dos minutos o hasta que nos movamos o nos peguen, con 30 minutos de tiempo de reutilización. Continuamos los mapas y vamos a Cima Kun Lai, donde tenemos varios juguetes, comenzando con el brebaje Jin Barril Caliente. Este juguete lo obtendremos como recompensa de la misión Refugiados, iniciada en Sea of Thorn, que nos pedirá rescatar a varios compañeros Pandaren. Con este juguete invocaremos un cuñete de bebida alcohólica, que podrá usar cualquier jugador aliado cercano. Tenemos también el Ídolo Hoffen, juguete de recompensa de la misión Ídolos y Miescos, del hermano Pata de Conejo, que nos pedirá destruir varios altares. Esta cana de misiones se iniciará con la misión Problemas de Tráfico, siendo esta la cuarta. Como uso, fulminaremos a cualquier alimaña que tengamos a la vista tras varios segundos, dejando un amasijo de vísceras tras ello. Otro juguete que tenemos es el Incienso de Salvia Argenta, recompensa de asistencia en carretera de la misma cadena de misiones anterior, solo que mucho antes, ya que sería la segunda de la cadena. Como uso, invocaremos un palito de incienso durante 20 segundos, donde queramos, dejándonos en paz y armonía ese tiempo a nuestro jugador. Y como último de este mapa, tenemos el juguete Última Jarra de Lao Chen, última de la cadena de misiones iniciada en la defensa de la retirada del Shadow Pan, del maestro Shadow Chong. Al acabar todas, nos recompensará con esto, que básicamente será uso de bebida alcohólica fuerte para nuestro personaje. Cambiamos a Valle de los Cuatro Vientos con otros tres juguetes, teniendo primero la Marmota Repudiable, recompensa de la misión Roedores Devastadores, iniciada en Ana Piatraonador. Tras haber expulsado todas las marmotas y tapada sus madrigueras, nos dará este juguete de patear a marmota. La colocaremos al usar el juguete y podremos chutarla con un balón de fútbol, lanzándola varios metros hacia adelante. El segundo juguete que tenemos es la nava de boxeo, que obtendremos tras completar la misión los líderes de los reproductores, donde nos pedirá acabar con algunos mures Chen Cerveza de Trueno. La recompensa, una nava que podremos plantar en cualquier exterior y nos servirá para golpearla sin fin durante 5 minutos, con categoría de Élite. Muy útil para probar rotaciones y daños de nuestro personaje. Y el tercero, la pistola Pinta Navas, recompensa de la misión Amarillo y Rojo Hace Naranja, donde deberemos de recoger varios objetos para Lili. Al usarlo con un jugador, le lanzaremos este juguete y durante 6 segundos será de color naranja. Y pasamos a otro mapa, la espesura Crasarán, donde tenemos otros 3 juguetes más. Comenzamos con el Plátano de Oro, de la misión Tesoro Hocen Enterrado, donde tras rebuscar entre ellos, lo encontraremos. Este Plátano de Oro podremos usarlo dejándolo en una ubicación que quedará durante medio minuto, sin más efecto que el que vemos. El siguiente es la escupidera de Shushen, recompensa de la misión Líder de Bandas Loban, que nos dará al finalizar este juguete. Al usarlo dejaremos, pues eso, una escupidera que al usarla o cualquier aliado escupirá en ella desde donde esté. Y el tercero es la máscara de Ikenken, juguete de la misión La Desaparición de Fu, donde deberemos librarle de las esencias de desesperación de los Xia. Al usarla durante un minuto tendremos esta máscara visual con 20 minutos de tiempo de reutilización. Y acabando las misiones, vamos con la Isla del Trueno, donde tenemos un par más que contarán con extras. La primera, Baliza Atracasol, objeto de la Horda, que obtendremos con las misiones de la Isla del Trueno, en concreto con la de la Tormenta Acecha, y que al usarla nos devolverá a la zona de los Atracasol. En la versión Alianza tendremos la baliza de los Kirin Tor, de igual misión, pero del otro lado de la facción, y que al usarla nos devolverá a la zona del Kirin Tor. Más adelante, siguiendo con las misiones de la Isla del Trueno, desbloquearemos otro juguete más. En el caso de la Horda, será el confalón glorioso del embate de los Atracasol, tras acabar la misión Sangre de Vida, y que al usarlo nos saldrá el típico estandarte de esta facción, pero más elaborado. De igual forma, para la Alianza tendremos en este caso el confalón glorioso de la ofensiva del Kirin Tor, de la misión Un Futuro Seguro, y que funcionará igual. Y con estos acabaríamos los juguetes de misiones, pasando ya a los de profesiones. Como de costumbre, comenzamos con las que suelen tener más, que siempre es ingeniería. En este caso tenemos el primer Joyatron 4000, que nos dará el paquete de regalo de Joyatron diario, o a cualquiera que interactúe con él, que generalmente contendrá grises, granadas de fiesta, y con suerte alguna mascota mecánica. Tras 10 minutos, este Joyatron desaparecerá. Y el segundo de ingeniería es el típico teletransporte, el generador de agujeros de gusano Pandaria, que a diferencia de los de Rasga Norte y anteriores, este nos transportará a un lugar aleatorio de todo Pandaria. Para nivelar esto, en vez de 4 horas, vas a tener solo 15 minutos de tiempo de reutilización, aunque requerirá ingeniería como todos, también pudiéndose comprar en la casa de subastas. Y como otro de profesiones, en este caso tenemos la de arqueología, pero de este mapa, con el juguete muñeco anatómico, de la rama arqueología MOU. Como la nava de boxeo que hemos visto, servirá en muñeco diana de entrenamiento durante 5 minutos, solo que en este caso lo podremos usar nada más que en Pandaria. Y antes de pasar a los últimos del vídeo, vamos a ver uno de legado, que por desgracia ya no se puede obtener. En este caso tenemos la minibomba de maná, un objeto del 2012 que salió con el lanzamiento de Pandaria, con una gesta llamada la caída de Ceramor, que daría como recompensa final este juguete, o el tabardo de Ceramor. Al usarlo, simplemente lanzaremos una minibomba de maná, aunque si tenéis curiosidad, la bomba de maná soltada en Ceramor fue de todo menos pequeña, y esto es un pequeño avance para recordarlo. Y acabamos con los juguetes de logros, comenzando con el barril de maestro cervecero honorario, consistente en completar el metalogro de The Bar en Bar, 11 logros de las gestas de Pandaria, que tras conseguirlos nos dará este juguete. Al usarlo, a modo de mochila, llevaremos durante 5 minutos un barril a nuestra espalda, con una hora de tiempo de reutilización. El segundo juguete es el sombrero de Safari, para los amantes de las luchas de mascotas, ya que para obtenerlo deberemos hacernos con el logro Domando el Mundo, que requerirá derrotar a los 40 maestros domadores de mascotas de Acerod o hasta Pandaria. Al margen de que al usarlo llevaremos este sombrero de Safari, lo útil de ello es que aumentaremos en 10% la experiencia obtenida por mascotas de duelo, durando hasta que lo cancelemos manualmente. El tercer juguete de logros es la pistola Heiser del Shadow Pan, que más que un logro físico, es un logro oculto que no encontraremos en la pantalla principal. Es un poco raro, pero vamos a explicarlo mejor. Una vez entremos en la banda de solio del trueno y antes de llegar a Tortos, estaremos en una zona llena de Heisers, que tras saltar de uno a otro nos pondrá acumulaciones de muy pocos segundos. Nuestra misión, acumular 250 cargas de esta marca sin perderlas en ningún momento. Una vez conseguido este logro entre comillas, nuestro amigo Tao Shi del Shadow Pan nos mandará por correo un mensaje con este juguete, que al usarlo nos equiparemos durante 5 minutos con este arma. Ahora podremos spamear chorros de agua a nuestros compañeros si nos aburrimos mucho. Y para finalizar vamos con el último juguete del vídeo, la silla de pescar de Nat, del logro aprendiendo del mejor, que requerirá que nos convirtamos en el mejor amigo de Natpagel. Para ello, cada día deberemos asequiarle con unos peces raros pescados en Pandaria, que son el Gurami Tigre Volador, el Pulpo Imitador y el Pez Espinoso Alfa, hasta que con ellos, tras 25 o 30 días de dárselos, seamos su mejor amigo. Este juguete, al usarlo y durante 5 minutos, saldrá esta perfecta silla de pesca, que aseguraremos que será la envidia de todos los compañeros de alrededor, y que si juntamos con una buena caña y un buen sombrero, tendremos el atuendo perfecto de pescador. Y con este juguete acabaríamos los centrados en la expansión de Mixtos Pandaria, donde como hemos visto, hay bastantes más que en otros vídeos, así que no os podéis quejar. Para el siguiente continuaremos con los correspondientes a Warlords of Draenor, donde tenemos casi 100 juguetes nuevos, y así hasta tenerlos todos como siempre. Cualquier duda, ponedla en los comentarios y suscribiros al canal para estar al tanto de estos y demás vídeos. Espero que os haya servido de ayuda. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!